En estos tiempos de aislamiento, el cariño de una mascota puede ayudarnos a sobrellevar la situación, pero ¿usted sabe dónde se puede adoptar a una? Bueno, pues, le invito a que vea lo siguiente. En estos momentos de aislamiento, una mascota ayuda a aliviar la depresión, aumenta el sentimiento de la felicidad y reduce el estrés. Si usted está en busca de una mascota, la Brigada de Vigilancia Animal de la Policía tiene bastantes opciones mediante el programa Adopta un Animal de Compañía. 99 perros y 8 gatos están a la espera de conseguir una nueva familia. Muchos de estos animales fueron rescatados de las calles por la misma policía, pero otros tenían un techo y no recibieron los cuidados básicos o simplemente sus dueños los maltrataban. A todos los perros que rescatamos les tenemos que dar una segunda oportunidad porque fueron perros que rescatamos de una situación de riesgo. Los perros y los gatos permanecen en un albergue ubicado en Periférico Sur y Canal de Chalco, en la alcaldía de Xochimilco. Ahí reciben la atención médica veterinaria y una vez curadas sus heridas, pasan un proceso de apadrinamiento o en el mejor de los casos, son adoptados. Principalmente son cuestiones osteoarticulares, es decir, perros que vienen con problemas de fracturas, lesiones, por arrastres, por atropellamiento, por vehículo. Hay perros que pueden pasar años esperando una familia, pero al cuidado de los policías el alimento no les falta. Por ello, la Brigada de Vigilancia Animal acepta donaciones en especie, pues todos los días alimenta con 35 kilos de croquetas a los animales. También existe el programa de apadrinamiento, en donde el padrino no necesita llevarse la mascota a su casa. Acude cada fin de semana para convivir con él, le proporciona el alimento y está al pendiente de su salud. Esa mascota puede ser adoptada después por él mismo o por otra persona. Está encaminado para aquellos ciudadanos interesados en procurar o implementar acciones en pro del bienestar de los animales, para que todos los domingos de 9 a 3 de la tarde vengan a socializar con todos estos perros que ya están disponibles para la adopción. El objeto es que estos animales reciban una segunda oportunidad de un hogar responsable. En el 2016 inició este programa y desde entonces se han dado en adopción a más de 400 mascotas. Cada perro o gato que encuentra un hogar se entrega esterilizado. Y si usted está interesado en darle una segunda oportunidad a uno de estos pequeños animales, no duden en acercarse a la Brigada de Vigilancia Animal. Se pueden acercar a nosotros físicamente aquí o, en tenor de la situación en la que estamos padeciendo, para no exponerse, pueden hablar al 1312-4660. Es importante recordarle que en esta época de pandemia los animales no transmiten el virus. Por favor, no abandone a sus mascotas. Para Heraldo Televisión, Augusto Atempa.